¿Qué tal mis amigos? Te saluda Pedro de la Luz para una edición más de Acceso Total. En esta ocasión estamos muy emocionados porque queremos presentarles a todos ustedes un artista de Indianápolis que orgullosamente queremos dar a conocer a toda nuestra gente de este lugar y sus alrededores. Me refiero a Iris. Iris, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Mi querida Iris, cuéntanos un poquito de ti. ¿Originera de dónde? Del Valle de Texas. Del Valle de Texas. ¿Tú tienes cuánto tiempo cantando? Cuéntanos un poquito de eso. Prácticamente desde que era niña. Para la gente que te conozca un poco más, ¿qué estilo de música es la que tú cantas? He cantado todo desde mariachi, por mucho tiempo he cantado mariachi, pero en sí lo mío viene siendo regional mexicano de lo que es la frontera de Tamaulipas y el sur de Texas, que es acordeón y bajo sexto. Eres entonces algo norteña, digámoslo de esa forma. Sureña en Estados Unidos y norteña en México. ¿Por qué el estilo de música te llama la atención más ese estilo? A mi criterio, por mi crianza. O sea, es lo que más siento, es lo que me desenvolví, es donde me críe. Es el estilo que la familia siempre, o sea, existió, vamos. Entonces, ¿tú fuiste por ese estilo, por intuición, por gusto o por inducción al gusto? Me imagino que por inducción más que nada. ¿Pero igualmente te gustó? Sí, es donde nací. Oye, mi querida Iris, tenemos conocimiento de que has grabado ya dos sencillos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el título de los sencillos? Uno de ellos es Déjame verte a los ojos, el segundo se llama Paloma sin nido. Déjame verte a los ojos, ¿es un tema de despecho, de alegría, de enojo? No, no es tanto así. Inclusive me gustó mucho ese tema porque habla más acerca de la vida en sí, la vida misma. Es como un poquito más abierta al criterio de quien la escuche de acuerdo a como la quiera interpretar. ¿Cómo te autocalificas tú como cantante, Iris? ¿De las cantantes que dedican canciones de amor, cariño, despecho, enojo, reclamo? Hay de todo. Dependiendo cómo me esté sintiendo en su momento y sobre todo dentro del contexto de trabajo, lo que me esté pidiendo la gente, lo que me esté pidiendo el público. ¿Tú eres, por ejemplo, romántica? ¿Cómo te consideras romántica, alegre, agresiva, pasiva, sencilla? Yo digo que sencilla, pero sí a veces, o sea, sí tengo mi carácter fuerte, vamos a decirlo de algún modo. Pero dices por lo que viene siendo en torno a la hora de interpretar. Claro, a la hora de subir al escenario. Ok, a la hora de subir al escenario, a la hora de interpretar, lo que más se me da y lo que me han dicho también, que me gusta escuchar, es de que las canciones que mejor me salen es tipo despecho, tipo, o sea, como ese tipo de actitud, vamos. Las canciones de despecho son unas canciones también muy llegadoras para las mujeres, a los hombres, a como que no nos, no nos, no nos, como que nos incomodan un poco. Porque son las víctimas. Oye, porque somos las víctimas. Oye, pero eso les funciona mucho a ustedes, ¿no? ¿Tú crees también eso que funcionaría en ti? Yo digo que sí. Es probable que sí, porque en realidad es lo que más me piden, ese tipo de canción. En estos momentos estás trabajando en hacer la promoción para tus canciones. ¿Te gustaría llegar a algún escenario sin tener límites? ¿A dónde te gustaría llegar cantando tus canciones? ¿A qué escenario? Es mi objetivo. En realidad, Dios mediante, llegue a algún escenario grandísimo. No sé cuál mencionar por nombre, te soy así sincera. Si te dijera algún artista famoso que a ti te gustaría, colaborarías para poder hacer una canción, interpretarla con alguien, ¿quién sería? Hay muchos. Tengo muchos favoritos. Como previamente mencioné, ya sea como, ya sea Karin León, sea o alguna agrupación como tipo grupo firme, grupo, si estuviera dentro de mis posibilidades, con muchísimo gusto, me encantaría. ¿Dónde la gente podría saber más de ti? ¿Redes sociales? ¿Alguna forma de contacto para que la gente también pueda tener tu linda voz cerca de ellos o dónde te puedes presentar? Pues mira, por el momento estoy casi más que nada en lo que es en Facebook. Ahorita estoy trabajando más en mis redes, adecuándome más en lo que es TikTok también, por el hecho de que es buenísima plataforma, y en Insta también. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Como Iris Ramírez. Iris Ramírez en Facebook. Muchísimas gracias, mi querida Iris. Gracias a ustedes. Bienvenida a esta es tu casa. Para toda nuestra gente bonita, Pedro de la Luz, hasta aquí llego yo para una emisión más de Acceso. Acceso.